En hoteles que han permanecido cerrados desde la pandemia como este y en iglesias, un grupo de concejales propone que estos lugares sean adaptados para recibir a los solicitantes de asilo en la ciudad de Nueva York. Un gran número de hoteles de la ciudad pudieran convertirse en centros temporales para albergar a los inmigrantes y donde podrían permanecer entre 48 y 96 horas antes de ser llevados a lugares permanentes, aseguran los concejales. Usar esos hoteles le costaría a la ciudad cerca de 15 millones de dólares, un costo similar al de las carpas que están en construcción. De acuerdo a la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, esos lugares serían buenas opciones siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos de viviendas. El alcalde Eric Adams dice que está dispuesto a sentarse con los concejales para discutir las opciones. Adams asegura que la llegada de más de 15 mil inmigrantes en los últimos meses ha creado una crisis humanitaria que está socavando la economía de la ciudad, por lo que insinuó tomar acciones legales en contra de los estados del sur liderados por los republicanos. que han enviado a los inmigrantes a Nueva York.